Gestionar los sistemas alimentarios locales es una de las principales tareas que implementarán en el municipio de Cumanayagua en el presente año. La articulación intersectorial y la participación de los actores vinculados con la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, así como el fomento de una cultura alimentaria y educación nutricional, es clave para que funcione correctamente el proyecto. En el territorio ya iniciaron por un asentamiento aledaño a la cabecera municipal. La distribución de los productos necesarios para que cada cual tenga en su patio, según las potencialidades, lo que necesita para completar los kilogramos de proteína es una tarea que deben perfeccionar. Extenderlo a otros lugares se hace necesario ante el difícil panorama económico que vive la nación. En la demarcación ya existen más de cinco polos productivos que, aunque cosechan volúmenes importantes cada día, es insuficiente lo que el pueblo adquiere en los centros comerciales y de esto se trata. No contentarse con lo que tenemos y aprovechar cada espacio es el llamado desde la dirección del país. La autonomía alimentaria de cada municipio es una tarea de orden cuando el Estado decreta la alimentación como una tarea de seguridad nacional. Por lo tanto, garantizar los ciclos productivos, la contratación, el enrutamiento y aprovechar las potencialidades de cada cual resulta decisivo. Las empresas de la agricultura han llevado a cabo pruebas laborales en el incremento de los polos productivos y el uso de cada vez mejor de la superficie agrícola. Sin el fertilizante, la tecnología, el riego y el petróleo necesario, han incrementado la existencia de los cultivos de la yuca, el boniato, la calabaza, malanga, arroz y hortalizas. Sin su esfuerzo sin límites y el de los más de 3.000 subfructuarios de tierra que, con diferentes líneas fundamentales de producción, asumen el autoabastecimiento de nuestro municipio y una buena parte de la cabecera provincial no hubiera sido posible el incremento progresivo de estos productos en el plato de los comarayagüenses, aunque sabemos que aún no estamos lejos de lograr la insatisfacción y los percábitos propuestos. En otro orden es necesario introducir los resultados científicos avalados en la municipalidad. La sede universitaria lidera proyectos que pueden constituir puntos de partida para la implementación en otros escenarios. Estudiamos la biodiversidad en los patios, en las fincas, en las parcelas, le hemos dado salida a cuatro tesis de estudiantes de agronomía, de sexto año de agronomía, ellos han hecho sus tesis y seguimos trabajando, ya hemos estudiado 32 fincas, hemos estudiado 62 patios y le hemos entregado un grupo de sugerencias, de elementos básicos a la delegación municipal de la agricultura. Guillermo Martínez López, Noticur.